Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López. Y estas las noticias en 13 News. Queremos invitarlos a que conozcan Cigüeñas, una próxima y divertida película de animación. La historia transcurre en Montaña Cigüeña, donde se toma la entrega de bebés muy en serio. Su sistema posee nuevas y mejoradas instalaciones para la distribución de bebés humanos con una tecnología revolucionaria a prueba de errores. El estreno de esta divertida película será el 30 de septiembre. Se llama Cigüeñas. ¿Sabes por qué construí una oficina de vidrio? Aunque las aves no puedan verlo. Ay, con Tulip basta, cuerpo no me afecta. Son una codorniz, un emu y un pollo. No vuelan. Pero siempre quisimos volar. ¡Esto será lo máximo! ¿Tulip? ¿Qué fue eso? ¿Eres un bebé? Ya está todo dicho en el Tour de Francia, pero estas son sus respuestas sobre nuestra pregunta de la semana. ¿Nairo se gana o no se gana en el Tour de Francia? 59% de ustedes, nuestros televidentes, dijeron no, no le alcanza, está muy difícil. Y 41% restante dijo, sí, se lo puede ganar. A todos, gracias por participar. Muchas veces para bloquear el celular usted tiene que coger botoncitos y moverlos y desbloquearlo usted mismo. Ahora con este estuche usted puede bloquear su celular. El nombre de este estuche es Yondry. Y es un estuche para celulares hecho en tela de neopreno y con un chip que además de bloquear la señal impidiendo que entre, nos salgan llamadas, mensajes de internet, también sella el celular para que solo lo pueda utilizar el usuario, el dueño del celular, con un código especial. Cosas que se inventa la gente. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Repita las cápsulas en canal13.co, síganos en nuestras redes. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento más 3 News. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. 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 Gracias.